y la diosa de la luna en la mitología mexica, serán honrados nombrando a un sistema solar en su honor. Como resultado del concurso mundial de la Unión Astronómica Internacional, Name Exoworlds, para nombrar 14 estrellas y 31 exoplanetas descubiertos en los últimos años, se aprobaron propuestas de 13 países distintos. De entre todas estas propuestas, destaca por supuesto la de la Sociedad Astronómica Urania de México, que fue la única asociación latinoamericana que logró que se aceptara su solicitud. Así, a partir de ayer, la estrella del sistema HD 1049-85 y su único planeta HD 1049-85B se llamarán Tonatiuh y Mestli, respectivamente. El pequeño sistema solar se encuentra a 333 años luz de la Tierra. Además de Tonatiuh y Mestli, también se aprobó la propuesta de la Sociedad Española de Astronomía, que consiguió nombrar a una estrella como Cervantes y Quijote, Rocinante y Sancho y Dulcinea, serán sus cuatro planetas. Así que ahí están los otros de habla hispana y ahí están ahora en el firmamento, pues tanto estos dioses de la mitología mexica, como Cervantes y sus personajes más característicos. Enhorabuena. Y el sitio del Instituto Cultural de Google está lanzando una nueva forma de experimentar las artes escénicas a través de experiencias inmersivas de 360 grados. Esto gracias al proyecto Performing Arts, Google así permite que veamos una obra de teatro, una ópera, concierto musical o número de danza, como si fuéramos el único espectador o incluso estando entre los artistas, como formando parte de la puesta en escena. Ahí lo tiene. Google le llama a esto exhibiciones virtuales y se pueden ver espectáculos de los más grandes del mundo, como la compañía real de Shakespeare, la ópera de París o los músicos del Carnage Hall. También nos permite entrar tras bambalinas, así que una forma sin duda, pues muy, muy, muy interesante de experimentar. Estas artes no se lo pierdan. Y mientras más se acerca a la Navidad, es un buen momento para que reflexionemos y también corregir algunas situaciones. Así lo pensaron los integrantes de la agencia Anomaly en el Reino Unido, quienes subieron a la red un video que ya se ha vuelto viral y que nos invita a reflexionar sobre la discriminación y estigmas de género que inculcamos incluso a los más pequeños de la casa. Ellos decidieron preguntarle a los niños si una mujer, y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que una mujer podría hacer el trabajo de Santa Claus? Tristemente, la respuesta más común fue la negativa. Los niños no creen que una mujer podría ser Santa Claus y dieron varias razones para esto. Algunos dijeron que no tendría la fuerza suficiente para cargar los regalos, otros dijeron que pues tendría bebés y los bebés le darían dolor de cabeza y destruirían los juguetes. Y cuando a un niño le preguntaron al final del video que dura 90 segundos, ¿qué es lo que la señora Claus haría mejor? Él dijo cocinar. ¿Qué piensa? Por favor, reflexione y haga que sus niños tengan un amplio criterio con respecto al género y a muchas otras cosas. Esa es la información. Tengan un excelente día.